El proyecto silvopastoril de la Corporación Ganadera tiene previsto la siembra de 420.000 árboles aproximadamente en un plazo de tres años, tanto de especies nativas como exóticas. El director de proyectos de la Corporación Ganadera, Marco Fallas, señala que trabajan en 300 proyectos que tienen el propósito de generar una cobertura arbórea de cerca de 420.000 árboles. La iniciativa cubre principalmente cinco regiones y en el caso de la zona sur esperan sembrar unos 85.000 árboles. El proyecto se concreta por medio de un convenio con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal Fonafifo, cuyo objetivo es el contribuir a la maximización de la rentabilidad económica, social y ambiental de la cadena cárnica bovina de Costa Rica, en forma sostenible en fincas de pequeños y medianos productores. El proyecto nacional Circo Pastoral tiene un horizonte de tres años. Básicamente este proyecto se está trabajando conjuntamente con un convenio con Fonafifo. También hay una colaboración técnica de los compañeros del Tecnológico de Costa Rica y se trabaja también en alianza con las cámaras y organizaciones ganaderas. Acá el compromiso es tener un proyecto donde estemos cubriendo cerca de 300 productores a nivel nacional que van a estar sembrando una totalidad cercana a los 420.000 árboles. El objetivo de este proyecto es apoyar los procesos de descarbonización de la economía en Costa Rica. Entonces con estos árboles en un proceso de crecimiento vamos a contribuir en esta meta. Vamos a proveer una serie de beneficios también ecosistémicos a las fincas que ingresen al proyecto. Adicionalmente en este proyecto también vamos a estar trabajando todos los procesos de fijación de carbono también en suelo, muy importantes, en donde el sector ganadero se ha comprometido a hacer un manejo adecuado, un manejo correcto de este recurso natural tan valioso como el suelo. Entonces con estos dos ejercicios esperamos contribuir de forma importante a la descarbonización de la economía en Costa Rica. Participan también en el proyecto las cámaras de ganaderos y otras organizaciones del sector. Este es un buen ejemplo de un finquero donde vamos a poner a caminar el proyecto de maderables, maderables de alto valor económico con ganadería. Entonces acá los diseños que hemos traído para tratar de robarles 6 metros de ancho. Vean que es una línea desde esta cerca hasta donde está Peñaguillo hay 6 metros de ancho. Y en 6 metros de ancho podemos colocar 3 líneas de árboles en Patagallo, en distribución Patagallo. Y eso es lo que estamos tratando aquí precisamente de ya sembrar en esta finca de don Gilberto, aquí en el Socorro de Buenos Aires. Como complemento a esta labor silvopastoril, la corporación desarrolla el proyecto nacional de mineralización bovina. Ambos buscan una fijación de carbono. O el proyecto de mineralización se busca determinar los niveles de minerales presentes en los suelos, en el forraje tomando en cuenta que para obtener buenos resultados, el productor tiene que hacer un adecuado y racional manejo de su finca. Al hacer este tipo de manejo se contribuye a una mejora de las características del suelo y eso va a permitir que el suelo haya mejores tasas de fijación de carbono.